Les cuento un secreto. Hace como seis meses estoy prácticamente todas las noches despertando como a las cuatro y media de la mañana y despierto adorando. Así que en la próxima feria del servicio me voy a inscribir para CTV Adoración. Dios está haciendo que tu vida y mi vida se transforme en una vida intensa. Y eso es lo maravilloso de cómo Dios va preparando nuestros corazones para lo que quiere ir entregándonos. Si el año pasado fue un año de lo nuevo y lo inimaginable y como Dios nos hace llevar de gloria en gloria, ¿cómo crees que va a ser este año? Este va a ser un año extraordinario. El pastor Israel hablaba de un año de milagros. Este es un año tremendo en el Señor. Si el año pasado muchos vimos cosas nuevas e inimaginables, este es un año en que se consolidan. Este es un año, miren, el 31 de diciembre cuando nuestro pastor predicaba la palabra. ¿Quién estuvo el 31 o quién ha escuchado la palabra del 31? Los que no lo han podido hacer, están en las redes sociales, escúchenla. Es una palabra profética tremenda en el Señor. Los que llevamos año iniciando cada año aquí en la iglesia, Dios habla de una manera tan clara y tan especial cada 31. Bueno, como todas las veces, pero en especial es una palabra profética que se cumple en el año. Bueno, realmente cree que somos llevados por, no sé, por nuestras emociones, pero son palabras que se cumplen cuando tú tienes un corazón que está dispuesto a creerle a Dios. Entonces, este año, el 31, cuando el pastor predicaba y hablaba de lo intencional y de lo intenso que el Señor quiere que seamos este 2023, el Señor puso algo en mi corazón y me decía, yo te lo quiero, lo primero que quiero hacer esta mañana es entregártelo a la iglesia. El Señor, este año 2023 va a ser un año donde va a cumplir sueños. Yo no sé si alguien tiene sueños, tiene anhelos, tiene cosas en la vida que a lo mejor lleva años diciendo, Señor, ¿cuándo? Este es un año y yo te lo entrego de parte del Señor. Es un año en que Dios va a cumplir tus sueños. Amén. Recibelo, iglesia. Es algo del Señor. Nosotros debemos hacer una parte, nosotros debemos ser intensos. Tal cual como entrega la palabra a nuestro pastor. Este es un año para no movernos igual que siempre. Yo sé que hay muchos que intentamos consagrarnos cada día. Yo sé que hay muchos de ustedes, conozco muchos de ustedes que sirven al Señor de una manera dedicada, permanente. Pero aunque parezca imposible, cuanto más Dios quiere que este año demos un paso más en la intensidad. Porque Dios este año lo que quiere es hacer cosas extraordinarias. Dios este año quiere darnos cosas extraordinarias, milagros inimaginables, cumplir tus sueños, si es que vivimos un evangelio intenso, de manera intensa. Yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de esos. Yo quiero que Dios me bendiga este año. Quiero vivir, ir de gloria en gloria. Tengo sueños, tengo proyectos, tengo anhelos, tengo pendientes. Que sé que si es que creo y me veo en esa intensidad que el Señor quiere, Él los va a cumplir. Amén. Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. ¿Alguien tiene cosas que quiere en su corazón? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo te lo declaro, iglesia, la hora llegó. Dios ha establecido la hora para este 2023. Y lo que tú quieres, tus sueños, tus anhelos, este 2023, pueden ser posibles en las manos de Dios, porque Dios es un Dios de imposibles. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si ya estoy terminando de volverme loco, pero siento una presencia del Señor maravillosa. Estaba acá esperando, adorando y había una presencia del Señor. No sé si estoy más viejito, me pongo más emocionado. Dios está aquí. Dios te está abrazando. Dios te dice, escucha mi palabra. Amén. Dios es intencional. Y eso significa que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Dios quiere hacer cosas contigo. Y Dios, este año, en especial este año, Dios va a empujar esa intención que tiene con tu vida. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a tomarnos, porque Dios se está empujando. Dios está haciendo que este año esté en las condiciones para que su plan en tu vida se concrete y se consolide. Por eso es que debemos ser intencionales. Por eso es que esos sueños que tú tienes, yo los declaro con autoridad en el Espíritu Santo, de decir que este es un año para cumplir sueños. Este es un año en que Dios te quiere entregar lo que Él tiene para ti. Por eso tú tienes que asegurar que los sueños que tienes, los anhelos que tengas, están alineados con Dios. Si tú quieres hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere para tu vida, quédate esperando, porque no va a pasar. Tú tienes que asegurar que lo que estás soñando, tus anhelos, tus sueños, tus proyectos, tus deseos, vayan de la mano con Dios. Y saben, eso no es tan difícil, porque todos sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y hay una palabra que a mí me marcó, y el pastor la usó el 31, pero me quedó dando vuelta y se las quiero compartir esta mañana. Pero Dios tiene algo especial con los sueños. Todos tenemos sueños. Hay sueños que son de hombre, de hombre y mujer, y hay sueños que son de Dios. Hay ideas, proyectos que nos nacen no sé de a dónde, que son del Señor, que los va plantando en tu vida. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que claramente son de uno. Pero también en los sueños, literalmente en los sueños. Si tú ves una película de terror, la probabilidad de que sueñes cosas de terror son altas. Entonces, también tenemos que interpretar bien si el sueño es un sueño de Dios o es un sueño mío. Si tú estuviste viendo el exorcista, no me digas que la noche, pastor, tuve sueños con demonios, pero si viste el exorcista. ¿Me entienden? Hay cosas que son de tu subconsciente y cosas que son tuyas, pero hay cosas que son de Dios. A mí me gusta ahí Salomón en Primera de Reyes 3, el 5, 9 y 10. Y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te daré. ¿Quién quiere soñar eso? Que Dios te diga, pide lo que quieras que yo te daré. Y luego en el verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y se lo concedió. Entonces hay sueños que son de Dios. Hay sueños que literalmente cuando estás descansando Dios pone en tu subconsciente. Y hay otros sueños que son nuestros, pero que están alineados con Dios. Por eso yo te animo a que repases en tu mente aquellas cosas que tú has soñado. Los proyectos que tienes a lo mejor tratando de poner en marcha para que lo pongas delante del Señor. Mira, te voy a decir algo. Cuando un sueño, cuando un proyecto, cuando un anhelo es de Dios, eso se transforma en una promesa del Señor para tu vida. Amén. Cuando los sueños son de Dios, se transforman en promesas. Y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. O al revés. Dios va a cumplir las promesas que ha hecho sobre tu vida. Amén. Entonces, este es un año para ser intensos. Pero no porque ser intenso es bueno o malo. Porque hay una promesa. Y la promesa es que Dios va a cumplir tus sueños. La promesa es que Dios va a hacer cosas extraordinarias. La promesa es que este va a ser un año lleno de milagros. Pero tú tienes que estar atento. Tienes que estar en la primera línea. Tienes que estar moviéndote a la velocidad, a la intensidad que Dios quiere y necesita para entregarte lo que ya tiene preparado para ti. Amén. Quiero compartir esta palabra que, como decía el pastor, la parte de lo que entregó, el 31, que es primera de crónicas 4.10. Es un solo versículo. Pero a mí me llenó para este año. Y yo decía, Señor, cuando tenga la oportunidad de predicar, necesito entregar esto a la iglesia. Primera de crónicas 4, versículo 10. ¿Se acuerdan que el pastor hablaba de Jabez? Dice, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, ese oh es intenso, como decía el pastor. Oh, si me dieras bendición. ¿Quién quiere la bendición de Dios? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Le pidió Jabez al Señor. Y esta segunda parte del versículo a mí me volvió loco. Perdónenme la expresión. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra reveladora, tu palabra que llena de promesas, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a ser nuestra esta palabra. Para que pueda florecer, germinar y florecer. Y podamos vivir, Señor, este 2023 consolidando, cumpliendo esos sueños que te has puesto en mi corazón. Amén. Tremenda este versículo. Es tremendo. Es una declaración bidireccional. Es una declaración de Jabez, un hombre intenso. Ese, oh, refleja toda la intensidad de alguien que le implora a Dios creyendo. Amén. Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me libraras del mal para no hacerme daño. Y lo que más me fascina es como el Señor no le dice, bueno, mira, tienes que hacer esta manda, tienes que hacer nada. Se lo otorga el tío de inmediato. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios está esperando que tú le pidas de manera adecuada lo adecuado. Y la manera adecuada es simple, es ser intenso. Es creyendo y Él te lo va a dar. Extraordinario. Hermanos, necesitamos ser intensos. Vamos, dale, dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Esta promesa es para gente intensa. Esta promesa es para los jugados. Esta promesa es para los apasionados por el Señor. Si usted no es de eso, tiene una oportunidad de serlo. No le voy a decir qué va a quedar pasando, no. Tiene una oportunidad de serlo. ¿Qué es ser intenso? Yo hice mi tarea, me puse a averiguar ahí. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa una persona intensa? Y dice ahí en la RAE que una persona intensa es una persona vehemente. Los dejé igual. Vehemente es una persona que tiene fuerza imperiosa. Vehemente es una persona llena de pasión. Yo soy vehemente. Cada vez que tengo que hablar de las cosas de Dios, soy vehemente. Me lleno de pasión. Soy intenso porque estoy representando ni siquiera el que escribió esto al que es dueño de esto. Al Dios grande y poderoso. ¿Cómo no voy a ser apasionado para entregarte una palabra en nombre de Él? Tal vez no grite, no me tire al suelo, no tenga ese carisma. Pero soy apasionado. Soy intenso. Veemente significa alguien que tiene una fuerza imperiosa, una fuerza interna, una fuerza esa impetuosa que te hace cruzar desiertos para conseguir lo que quieres buscar. Una persona intensa es de esas, una persona intensa es una persona llena de pasión. Yo los veo a ustedes y los veo apasionados, apasionadas. No sé si los estoy viendo en el espíritu o no, pero los veo apasionados. Levantan las manos, amén, gloria a Dios. Eso es ser apasionado. Aunque tú digas se van a reír de mí, eres apasionado. Una persona intenta es una persona viva. Todos estamos vivos, pero me refiero viva, vivaz. Una persona intensa es una persona viva. Y viva significa que es una persona atenta a las oportunidades. Que espera lo mejor y está atento. Que no se me pase el Espíritu Santo, yo lo tomo. Es una persona viva. Una persona intensa es una persona viva, que está atenta a las oportunidades. Es una persona perseverante, diligente. Es una persona ágil. Una persona intensa es una persona comprometida. Miren la sorpresa cuando yo miraba en el diccionario. El diccionario, en la RAE. Todo lo que significa ser intenso. De repente uno dice, chuta, pastor, es que usted me está describiendo a alguien perfecto. No. Muchos hemos sido intensos en cosas que no están muy alineadas con Dios. ¿Cómo no voy a ser intenso desde el momento en que el Señor me lavó para ser apasionado en las cosas de Dios? Amén. Eso es ser intenso, impetuoso, lleno de pasión. Atento a tomar las oportunidades. Perseverante, diligente, comprometido. Si estás acá este domingo, 15 de enero, estás siendo intenso. Si estás escuchando ya en las redes sociales o escuchando por la radio esta palabra del Señor, estás siendo lo suficientemente intenso para recibir la promesa que Dios tiene para tu vida. Amén. Y dice, amén. Vamos, vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Y ¿saben lo que es más extraordinario? Dice el Señor y se lo concedió. A mí eso me mató. Se lo concedió. Dijo, Jave, déjame pensarlo, a ver, déjame estudiar. Se lo concedió. ¡Pum, martero! ¡Oh! S-O. S-O-H. Marca la profunda intensidad, la pasión, el compromiso, el involucramiento, la perseverancia de Jave. Yo no conocía a Jave. Usted tampoco, si no es tan viejito. Pero sí quedó escrito esa oración de Jave. Para que tú y yo veamos lo que significa ser intenso. Y cómo Dios reacciona a lo intenso. Amén. Tremendo. ¿Por qué esta promesa es tan importante? ¿Por qué esta promesa que Dios le dio a Javes es tan importante para ti y para mí en este 2023? Porque los sueños que Dios quiere cumplir necesitan que tú estés en un entorno, en una bendición, en un ambiente entregado por Dios. Amén. Y que se resumen esas cuatro promesas. Miren, hermano, lo que Dios quiere entregarte es tan grande, y lo digo desde el espíritu, que tú necesitas tener una bendición grande para poder recibir eso. Miren, yo cuando era niño, iba a cumpleaños, los que me invitaban, ah, sí me invitaban a hartos cumpleaños. Entonces llegaba un momento en que la mamá de él nos daba dulces. Y los niños que hacíamos, poníamos así para que llegaran los dulces. Yo ponía el chaleco así. Y muchos hacíamos eso. ¿Alguien lo hizo, no? Que le dante la mano el pecador que lo hizo. Miren. Amén. Eso quiere el Señor. Que prepares tu vida a lo grande. Porque este año Dios te va a dar algo grande. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Primera de Crónicas 4.10. Leamos nuevamente. Tengámosla, tengámosla ahí. O si me dieras bendición. ¿Qué significa ser bendito de Dios? Todos somos benditos de Dios. Cuando yo te digo como pastor Dios te bendiga, estoy pidiéndole a Dios que traspase su bendición a su vida. Pero ¿qué significa ser bendito de Dios? Es una palabra tremenda. Es una palabra que pocas veces nos cuesta interpretar. Porque ser un bendito de Dios es tener a Dios a tu lado. Es tener el favor de Dios. Número 6.24 al 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Ser bendito es tener el amor de Dios. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. ¿Qué es ser bendito de Dios? ¿Quieres ser bendito de Dios? Tener el amor de Dios. Tener el favor de Dios. Tener la paz que solo Dios puede dar. Eso es ser bendito. Tú puedes tener problemas, situaciones, pero eso no te puede quitar la paz. Porque sabes que todo lo que hagas tienes el favor de Dios. Lo que tú vayas a hacer, Dios te dice, va con mi favor. Tremendo. Ser bendito es portar reino de Dios. Dice Mateo 25.34 Entonces yo, el Rey, está hablando Jesús. Entonces yo, el Rey, les diré a los buenos. Hay buenos y malos. Les diré a los buenos. Mi Padre los ha bendecido. Benditos de Dios. Vengan, participen en el reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Amén. Vamos a ir allá. Cuando el Señor nos llame. Pero vamos a hacer reino acá, mientras vivamos. Y si tú eres bendito, bendita de Dios, tú eres portador de reino. Y no me digan que el reino de los cielos no es de bendición. En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay pobreza. En el reino de los cielos no hay angustia. Ese reino, es el reino que tú portas acá. Cuando eres un bendito de Dios. Amén. Oh, si me dieras bendición. Número uno, bendición. Recibela. Recibela en el nombre del Señor. Bendito de Dios. Bendita de Dios. Número dos, y ensanchar a mi territorio. ¿Qué significa ensanchar mi territorio? Significa eliminar las barreras que me impiden creer que lo que para mí es imposible, es posible para Dios. Ensanchar el territorio significa extender mi entendimiento de lo que Dios puede hacer. Ensanchar el territorio es eliminar lo que impide creer que lo que Dios tiene para ti. Hermano, hermana. Que lo que Dios tiene para ustedes este año, ya lo hizo. Amén. Extiende tu territorio. Bota esas barreras que te impiden creer que Él ya lo hizo. Dios es un Dios intencional. Y Dios te dice, en esta bendición de ensanchar su territorio, que lo que dice, como cuando yo era niño, extiende tu chaleco para que se llene de dulces. Extiende tu territorio. Extiende tu vida. Elimina las barreras mentales. Déjate de tratar de entender cómo Dios lo va a hacer. Y empieza a preocuparte de creer que para Él no hay nada imposible. Imposible. Mire, Isaías 54. Espere, espere, espere. Isaías 54. 2, 3 dice, ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es decir, prepárate. Prepara tu vida. Afirma tus estacas, los pilares. Conságrate. Busca al Señor cada día. Afirma las estacas que te mantienen de pie delante del Señor. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Es el todo. Es la bendición de Abraham. Es todo. Lo que tú tienes que hacer es prepararte. No tienes que cambiarte de casa a una casa más grande. No es físico. Tienes que prepararte porque lo que Dios quiere depositarte este año es tremendo. Amén. Si el año pasado fue nuevo, inimaginable, este año hay sueños que se van a cumplir en el nombre de Dios. Pero tienes que ensanchar tu territorio. Tienes que preparar tu vida para recibir la bendición que Dios te va a entregar. Yo lo declaro en el nombre del Señor. Amén. Ahora sí, vamos, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Uy, cinco minutos. Yo estoy empezando recién. Dios mío. Oh, si tuviera más tiempo. Número tres. Poner su mano en todo lo que hagamos. Amén. Y si tu mano estuviera conmigo. Poner la mano de Dios en todo lo que hagas, hermano. Esto es una locura. Yo ya no sé cómo voy a terminar predicando. Esto es una locura. Entiende que Dios mete su mano en todo lo que tú hagas. En la bendición de José, José 1.9. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes, no te canses porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. La mano de Dios va a estar contigo. Los que van a trabajar, va Dios contigo. Los que quedan en casa haciendo las cosas, es Dios contigo. Los que tienen sueños, los que tienen negocios, los que dicen, y ahora cómo lo voy a hacer, Dios lo va a hacer. Es Dios el que pelea nuestras batallas, es Dios el que va por delante. Es su mano victoriosa la que te hace ganar cualquier batalla. Amén. No te abandonará. Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Isaías 41.10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Wow, eso es tremendo. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano de Dios sobre tu vida. La mano de Dios sobre tu vida. Escúchalo, iglesia. La mano de Dios va a estar contigo en todo lo que tú hagas. Iglesia, escúchalo. En la mano de Dios. Mira, mira lo que dice Isaías 41.13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Iglesia, Dios te ayuda. Iglesia, su mano es la que va adelante. Su mano es la que da la batalla. Amén. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a permitir que Dios dé la batalla por ti. Tenemos que creer que no se trata de nuestras fuerzas, se trata de nuestra fe. Para que Dios se glorifique este 20.23. Amén. Gracias, Señor. Y número cuatro. Y me libraras del mal para que no me dañe. Líbranos del mal, Señor. El pecado destruye el alma. El pecado nos detiene. Cuando tú y yo pecamos, dejamos de ser hijos e hijas de Dios, pero nos detenemos. Y no hay cosa que entristece más a Dios ver que sus hijos y sus hijas no avancen. Porque Él está expectante. Dios, y perdóname, Señor, que te lo diga así, pero Dios es loco. Él, Dios, está con todo. Es como cuando uno, no sé, pues llega la Navidad y quiere abrir los regalos. Está como loco en la mañana con los niños. Dios es así. Dios lo único que quiere es entregarte, entregarte, entregarte. Pero para recibir de Dios tienes que estar avanzando y el pecado nos detiene. El pecado nos detiene. Entonces, por eso que Jave es tan intenso en su oración. Yo creo que esa oración de Jave fue inspirada por Dios. Dios se la puso. Porque, ¿cómo? Bendición. Ensanchar, prepararme para la bendición. La mano de Dios junto a mí. Y librarme del pecado. Librarme del mal. Porque el mal es lo que me detiene. Es extraordinario. Debemos consagrarnos más que nunca este año. Te doy una receta para minimizar tus caídas. Conságrate. Conságrate. ¿Sabes cuál es el mejor remedio para la enfermedad? Trabajar. Servir a Dios. Porque ahí es donde Dios más te cubre porque te ve avanzando. Conságrate como nunca, de manera intensa, apasionada, con ímpetu, comprometido, tomando las oportunidades que Dios nos da de manera intensa. Cuando Jesús, ahí en Lucas, y quiero que coloquemos Lucas 11, del 2 al 4, Jesús nos enseña a orar, nos da una pauta. Y dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, también así en la tierra. ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios en los cielos? Esa voluntad aquí en la tierra. Bendición, paz, sanidad, enfermedad, prosperidad, gozo. Eso ocurre en los cielos, eso ocurre en los cielos, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Ora a Dios cada día. Y aunque sientas que estás bien, que estás consagrado, pídele a Dios que evite que caigas en mal. Nunca te olvides de pedirle a Dios que te libre del mal, porque el mal nos detiene. El pecado destruye nuestra alma. Amén. Tú y yo tenemos que hacer cosas. La palabra aquí clave es consagrarnos. Debemos buscar a Dios cada día. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Dice la palabra en Marcos 9, 47. Y si tu ojo te fuera ocasión a caer, sácalo. Mejor te centra en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos, de ser echado al infierno. Amén. Por favor, ¿no? El pastor me mandó a sacarme un ojo. No, no, no. En otro versículo dice, córtate un pie, si el pie te hace pecar. Por favor. Lo que quiere decir esto es que tú y yo sabemos las cosas que nos tientan. Tienes que alejarte de lo que te tienta. No andes pisando ahí la línea, porque lo más probable es que en el día malo, traspasen la línea y caigas. Entonces tú y yo tenemos que hacer cosas. Perdónenme. Tú y yo fuimos lavados, fuimos limpios, fuimos perdonados. Nueva criatura somos. Y eso sí tiene un precio. Tengo que cuidarme. Tengo que protegerme. Por lo tanto, no me vengan a decir, pastores, que como que el diablo se me metió. Hay cosas de la carne y hay cosas espirituales. Entonces tú tienes que buscar, porque somos todos grandecitos y tenemos que saber cuáles son nuestros ojos para sacarlos. Sigo con la metáfora, por favor. Ahora, aquellas cosas que no me convienen, aquellas cosas que me hacen llevar a pensamientos que no son adecuados. Aquellas cosas que me hacen hacer cosas que no son adecuadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que efectivamente Dios nos libre del mal. Amén. Y se me acabó el tiempo, que suban los ministros de Alabanza. Todavía tengo como para media hora más, pero quería compartir con ustedes la historia de Jacob. Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Solo, yo creo que todos conocemos la historia de Jacob. Jacob, como muchos hombres y mujeres en la Biblia, vivió una vida intensa. Y Jacob hizo cosas no muy agradables al Señor. De hecho, Jacob, el nombre Jacob significa engañador, suplantador. Pero Dios usa esa intensidad que tenía Jacob para cumplir la promesa. Y sobre él se desarrolla todo el pueblo de Dios. Entonces, Jacob, yo te lo quiero dejar. Yo creo que es bueno que tú, mira, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 25, se cuenta esta historia de Jacob. Y honestamente, yo la he leído, en realidad, muchas veces, porque me apasiona. Este es mejor que cualquier guión de cualquier película. La vida de Jacob es tremenda, es intensa. Pero Jacob, como dice su palabra, su nombre, que era suplantador, engañador, él tuvo una vida media rara. Él era vivo. Él tomaba las oportunidades para sus favores. De hecho, dice la palabra que, como eran gemelos con Esaú, dice que la palabra que incluso en el vientre peleaban. Era el intenso, incluso antes de nacer. Y ese Jacob, suplantador, engañador, Dios le cambia el nombre. Porque era necesario renacer con un hombre nuevo para tomar la promesa. Y le pone Israel. Israel significa el que peleó con Dios. Porque si recuerdan, él estuvo en esa noche peleando con el ángel. Toda la noche. Y le digo, no te suelto hasta que me bendigas. Ya sabemos lo que significa bendición. Yo también, se me aparece un ángel, me tiro encima y no lo suelto hasta que me bendiga. Fue tanto así, que no solo le cambió el nombre, sino que lo marcó para siempre. Para que no se olvidara dónde había estado. Y ahí quedó medio como un cojito. Llevando el testimonio de la bendición de Dios. La vida de Jacob es extraordinaria. Él tenía un sueño. En Génesis 28, no lo pongamos porque, insisto, se me acabó el tiempo. Pero en Génesis 28, cuando él sueña con la escalera. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? No solo sueña con la escalera, sino que ahí Dios le revela en sueño la promesa. Le dice, le dice tres cosas, Dios. Anda. Tenía que salir porque él había engañado Esaú, ¿no es cierto? La había vendido, comprado la primogenitura. Luego había engañado Isaac porque se había hecho pasar por Esaú para que lo bendijera. Por lo tanto, él había huido y tenía miedo. Él huyó. Tiene ese sueño y Dios le dice, anda a tal lugar. Yo voy a estar contigo. Lo segundo que le dice, no te voy a dejar solo. Y tercero le dice, yo te voy a hacer volver a la tierra que le di a tu padre. Y Jacob se va con eso. Y vive una vida súper intensa. Él se enamora de Raquel. Tiene que trabajar siete años por ella. Labán lo engaña. Es el suegro del año porque lo curó en el mismo matrimonio. Y le metió a la otra hija, a Lea. Y despierta con Lea y ya estaba casado. Y dice, bueno, te trabajo siete años más por Raquel. Siete años más. Intenso. Y después de esos siete años, él tiene la prole porque también tiene cuatro mujeres, tiene hijos. Ya tiene todos los animales porque Dios le da una estrategia. ¿No es cierto? Los famosos animales pintados son de él y los que no son pintados son de Labán. Y él ya tiene ese llamado a volver a su tierra. Pero tiene miedo. Está aterrorizado porque él sabe que Saúl lo va a matar. Su propio hermano. Él va a volver pero no va a tener una vida de paz porque está su hermano. Y es ahí, ese es el sueño de Jacob. Volver a su tierra, volver próspero, ver a su padre, vivir en paz, abrazar a su hermano. Y es ahí donde en esa noche él tiene la pelea con el ángel. Pero antes de la pelea, él ora a Dios. Él se humilla. Y Dios ahí lo transforma. Y el milagro ocurre cuando él llega y se encuentra con Esaú que viene. Y él se postra al suelo y le dice, soy tu siervo, Señor mío. ¿Y qué hace Dios? Toca el corazón de Esaú. Esaú parte y le dice, pero si eres mi hermano y lo abraza. El sueño de Jacob cumplido. Hermanos, esta historia de Jacob, que se la cuento en la próxima predica. Dios quiere que vivamos una vida intensa este 2023. Dios sabe tus sueños. Dios sabe tus anhelos. Sabe tus penas. Sabe lo que llevas a lo mejor años esperando. Pero Dios sabe que si tú vives una vida intensa, te congregas de manera intensa, le sirve con pasión, con vehemencia, buscando su rostro cada día, tomando las oportunidades que Dios te da para bendecirte cada día, Él lo va a cumplir. Jacob, que partió siendo un engañador, terminó siendo el que pelea con Dios. Y su simiente inicia el desarrollo del pueblo de Dios. Patriarca. Tres mil años después. Cuatro mil años después. Seguimos hablando de Jacob. Porque es palabra de Dios. Amén. Lo intenso, tus pasiones, tus características, en las manos de Dios, cumplen sueños. Amén. Ponte de pie, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Antes de adorar, quiero, quiero leer, porque si el Señor lo hizo con Jacob, lo puede hacer contigo. Amén. Yo quiero leer la bendición de Jacob. Sé que todos la conocemos, pero quiero leer la bendición de Jacob. Para que tú puedas dimensionar que el Dios que tú y yo servimos no tiene límites. Por lo tanto, sus sueños son parte de lo que Él así puede hacer. Amén. Génesis 28, del 12 al 14. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba? Dios estaba. Jehová estaba ahí en la escalera mirando a Jehová. Dios. No solo los ángeles subían y bajaban. Dios estaba mirando. El cual dijo Yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será por tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí. Yo hago contigo y te guardaré por dondequiera que fueres. Y volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Amén. Esta bendición de Jacob en tu circunstancia, en tu vida, en tu contexto, te la entrego en el nombre del Señor. Inconmensurable lo que Dios va a hacer contigo este año. Amén.